El debate de la economía con Jordi Benítez Bienvenidos a el debate de la economía. El gobierno ha conseguido aprobar sus terceros presupuestos y lo vende como un gran éxito político. Sin duda el Ejecutivo de Sánchez ha mostrado estar contento al igual que PNV, Bildu, Esquerra Republicana o PDCAT que han visto cumplidas la gran mayoría de sus peticiones. El gobierno ha destacado el incremento del llamado gasto social que asciende a una cifra récord de 266.719 millones de euros sin contar los fondos europeos. Ahí se incluye por ejemplo la revalorización de las pensiones en torno a un 8,5% para adecuarlas a la subida del IPC o el aumento de un 2,5% en los salarios de los trabajadores del sector público. El ingreso mínimo vital también se revalorizará en torno a un 8,5% y el IPREM, índice de referencia para la concesión de numerosas ayudas, aumenta un 3,6% y se sitúa en los 600 euros. Los partidos vascos verán entre otras cuestiones fijado el cupo vasco hasta 2026 y transferida la gestión de los impuestos a las empresas energéticas y a la banca y los catalanes recibirán una transferencia de 900 millones para infraestructuras pendientes y la gratuidad de los autobuses de concesión estatal. Hay que recordar que el presupuesto prevé un crecimiento del PIB del 2,2% cuando la mayoría de las fuentes lo sitúan en el entorno del 1% y que el déficit sigue superando los objetivos de Bruselas. Para hablar sobre estos temas tenemos que con nosotros a Miquel Buesa, catedrático de Economía Aplicada a la Universidad Complutense. Bienvenido, Miquel. Hola, ¿qué tal? Y a Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada a la Universidad CEU-San Pablo. Bienvenido, Rafael. Buenos días, Miquel y Jordi. Muy bien, oye, pues comentar un poco los presupuestos. ¿Cómo lo veis? ¿Qué os ha llamado más la atención? ¿Cómo lo veis en general? Bueno, si puedo empezar yo. Vamos a ver. A mí me parece que estos presupuestos son un disparate, independientemente de cómo se ha logrado su aprobación y de los peajes que ha tenido que pagar el gobierno, peajes de naturaleza política a los partidos nacionalistas. Independientemente de eso, el problema, desde mi punto de vista de estos presupuestos, el problema fundamental, es que son unos presupuestos que expansionan el gasto corriente y el gasto en subvenciones, en pensiones, en salarios, etc. Y, sin embargo, no tienen en cuenta la necesidad perentoria que tiene la economía española de expansionar la inversión y dentro de la inversión, la inversión pública. De manera que estamos ahora situados en unos niveles de inversión pública que son menores que los que existían al final de la década de 1960, cuando el gasto público en España era menos de la mitad que ahora. Y, por tanto, en una economía que se tiene que enfrentar a una reestructuración muy notable como consecuencia de la crisis energética, como consecuencia de la transición energética y de la transición digital, etc., restringir tan severamente la inversión supone no apostar por el futuro. Eso sí, el presupuesto apuesta por los votos de los ciudadanos a los que, bueno, pues se pretende transferir rentas gratis tamore. Rafa. Sí, efectivamente, son transferencias a los pensionistas y también a los que reciben la renta básica y que, efectivamente, no son unos presupuestos que mejoran la productividad y, al final, una economía se hace más rica y se hace más próspera si aumenta la productividad. Eso tiene que ver mucho con la inversión pública. O sea que yo me afirmo también lo que dice Miquel y añado, además, que son unos presupuestos expansivos, muy expansivos, donde el gasto público es muy superior a los ingresos y que van en la línea contraria a la que hay que realizar la política fiscal, que es una política que debería ser mucho más restrictiva. Es decir, acompañar al Banco Central Europeo con esa subida de tipos de interés, con una política monetaria restrictiva del Banco Central Europeo, acompañarla de una política fiscal restrictiva. Nos va en ello la inflación y la inflación es el problema más grave que tiene la economía española. Si queremos que la inflación española siga bajando, que ha estado por encima del 10 y ahora está en el 7,4, pues si queremos que siga la inflación reduciéndose, la política fiscal debe ayudar a la política monetaria y eso se hace con menos gasto público. Bueno, sobre todo se hace con más equilibrio entre ingresos y gastos, ¿no? Porque además estamos acumulando unos niveles de deuda monumentales que, bueno, ya lo veremos a lo largo de los próximos meses, van a empezar a, digamos, a presionar fuertemente sobre la capacidad de actuación del sector público del Estado, porque la financiación de esos niveles tan altos de deuda no va a ser ahora ya barata y se va a ir encareciendo progresivamente, puesto que, bueno, pues todo indica que las primas de riesgo que nos van a empezar a aplicar van a ser cada vez más grandes. La cuestión del gasto en pensiones, quizás, bueno, ya se ha confirmado, ¿no? Pues hasta ahora pues se rumoreaba, digamos, no sé, se decía que se iba a hacer, pero ya se ha confirmado que al principio pues será esa revalorización del torno del 8,5%. Bueno, no sé si será el 8,5%, dependerá de cuál sea el IPC que salga dentro de unos días, más, ¿no? Pero... Sí, bueno, yo el Ministerio de Hacienda lo daba como seguro, ¿eh? Bueno, ya, pero de las seguridades del Ministerio de Economía nos podemos olvidar porque no aciertan nunca, ¿eh? Entonces, pero es igual, si da lo mismo si va a ser el 8 o el 7,9 o el 7,4, o sea, el hecho cierto es que se trata de una expansión excesiva, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con las propuestas que se han hecho de que solo se suban las pensiones más bajas, porque creo que tiene que haber y que tiene que mantenerse la proporcionalidad entre cotizaciones y pensiones, ¿eh? Y mi, digamos, mi apreciación sería la de que, bueno, pues las pensiones se revalorizaran en una, en un porcentaje moderado, todas por igual, ¿eh? Sí, pero no va a ser así, claro. El principio de equidad también, el principio de equidad. Claro, ya, pero el principio de equidad lo tenemos que... El principio de equidad lo que hace es que, lógicamente, el que ha contribuido más, cobre más. Ah, bueno, claro, claro, eso es, sí, sí. Que suban todas las pensiones en la misma proporción. Eso es, eso es. Oye, una de las cuestiones, y aprovechando que tenemos también a Miquel hoy en el programa, que es un especialista en la cuestión del cupo vasco y demás que hoy se ha concretado, que es saber tu opinión al respecto de, bueno, pues ha fijado en 1.472 millones para el periodo del 2022-2026. No sé qué opinión te merece. Bueno, vamos a ver, la cuantía que sale del cálculo, del cálculo falso que se hace del cupo vasco y que se plasma luego en el Boletín Oficial del Estado, tiene, tiene una importancia menor porque luego año a año se van haciendo ajustes, etcétera, y la rebajan, pues en los últimos años la han rebajado casi a la mitad. O sea que, bueno, eso, para mí lo importante es que se mantiene sin ningún cambio el sistema de cupo y se mantiene sobre todo ese 6,24% de, que los nacionalistas vascos dicen que es la participación del país vasco en la economía española. Ese porcentaje se estableció en el año 1988 mediante una fórmula que es igual a la raíz cuadrada del producto de la participación del país vasco en la renta y en la población española. Si aplicáramos ahora esa regla estaríamos en torno al 5,3 o 5,4. Y claro, esto supone mucho dinero que se transfiere al país vasco sin motivo ninguno. Pongo un ejemplo. Un ejemplo. La transferencia del ingreso mínimo vital al país vasco ha supuesto el 6,24% de los 3.000 millones presupuestados que no gastados y, por tanto, una transferencia, creo recordar, de 188 millones de euros. Sin embargo, el gasto en el ingreso mínimo vital en el país vasco, donde hay menos pobres que en otros sitios de España, es de 90 millones. Y, en consecuencia, el país vasco se ha embolsado 100 millones o casi 100 millones de euros para dedicarlos a sus políticas nacionalistas, a sus políticas clientelares, etcétera, y no para dedicarlos a la atención a las personas con menor capacidad económica. Bueno, pues esto es lo que se va a mantener en los próximos cinco años, después del acuerdo que suscribió Sánchez con el PNV para que el PNV le diera sus votos en el presupuesto. Rafa, una de las cosas que, por lo menos, me parece a mí que llamaba un poco la atención es que todos los partidos que negociaban salían contentos en general, es decir, que estaban satisfechos con lo que se les daba y demás. En fin, esto de cara a las finanzas públicas, teniendo en cuenta que vamos a tener una mayor exigencia, una exigencia creciente de Bruselas, ¿cómo lo ves? ¿Cómo es la cuestión del déficit? Es lo que antes comentaba Miquel, de que son unos presupuestos electoralistas. Tenemos elecciones el año que viene de las autonomías, de los sentimientos, y se está regando con dinero público para conseguir las mayorías que necesitan los partidos que están gobernando y que apoyan al gobierno para poder seguir gobernando donde lo están haciendo. Y a mí me parece que, de cara a poder conseguir los fondos europeos, los Next Generation Funds, que son los que necesitamos, precisamente para lo que decía antes Miquel, de la transición energética y la transición digital, necesitamos esos fondos para mejorar el nivel tecnológico de España, mejorar nuestra productividad y utilizar esos dineros europeos para esa inversión que necesitamos para mejorar el nivel de competitividad de nuestra economía. O sea que, a mí me parece que estos son unos presupuestos electoralistas que Bruselas parece que los ha aceptado, pero bueno, las relaciones efectivamente entre Bruselas y el gobierno español son buenas, pero a mí no me parecen unos presupuestos razonables. Comentabas también, Rafa, la inversión en I+.D., ¿no? Han salido datos recientemente, ¿no? ¿Cómo la va a ver? Bueno, pues los datos son datos que mantienen un gasto de investigación y desarrollo que ha aumentado en porcentaje del PIB con respecto al año pasado. El año pasado se gastó el 1,41% y el año 21, que es el dato que ha salido publicado ayer por el INE, es 1,43%. Bueno, son datos que se alejan mucho de lo que gastan otros países. Francia el 2,4%, Finlandia el 2,9%, Suecia el 3,5%, Corea del Sur 4,8%. Estamos muy lejos de ser una economía tecnológicamente avanzada. También porque tenemos un sector industrial mucho más reducido. Y tener un sector industrial tan reducido hace que el gasto en I+.D. sea menor. A ello se une, que no es un tema menor, se une el que el gasto que hacen las empresas es muy inferior en porcentaje del PIB al que realizan los países industriales. Es decir, que España gasta el 55% del gasto en I+.D. lo hacen las empresas, pero en el resto de los países son el 70% en Finlandia, Francia, Suecia o el 75% en Japón, China, Estados Unidos. Es decir, que sigue habiendo un sector público investigador que gasta mucho dinero en I+.D. y que sigue desconectado de las necesidades de las empresas, que son las que deberían hacer un mayor gasto. Pero de esto Míker sabe mucho más que yo. No, no, no. Yo creo que lo has descrito muy bien. Vamos a ver. La situación que muestran estas cifras del año pasado no es muy distinta de la que ha habido en años anteriores. Y lo que muestran esencialmente es, primero, que en vez de converger hacia los países de mayor nivel de desarrollo tecnológico, seguimos estando cada vez más alejados de ellos. Y, segundo, lo que tú señalas, que en realidad el problema fundamental de España es la escasa dedicación de recursos a crear tecnología por parte de las empresas. Y, sin embargo, la doctrina oficial y la propaganda que se realiza sobre estos asuntos insiste mucho en la dedicación de recursos a la investigación científica. Si comparamos este último aspecto con otros países avanzados, España está bastante próxima a esos países. Donde estamos alejados es justamente en el mundo empresarial. Y es justamente el mundo empresarial el que no se toma en consideración dentro de la política científica y tecnológica. Así que la idea esta de que la ciencia nos va a sacar de los problemas económicos es una idea falsa, porque quien nos va a sacar de los problemas económicos es la tecnología y, en consecuencia, el gasto que realicen las empresas para crear nuevos conocimientos tecnológicos. Y esto es lo que en la política española está completamente olvidado. O casi completamente olvidado. Muy bien. Bueno, pues con esta reflexión llegamos al final de este programa del debate de la economía. Nos queda las gracias a Miquel Buesa, a Rafael Pampillón y a ustedes por seguirnos. Y les esperamos en una próxima edición del debate de la economía. ¡Gracias!